Estamos de regreso en Entornos, con Ramón Pieza. Una encuesta que se hizo, y que fue publicada por el periódico La Jornada, dice que en México, el 69% de los niños son educados con violencia. Pues sí, sí hay mucha violencia. Una buena nalgada a tiempo nos dicen y cosas de estas. Y es frecuente también el saber de niños muy pequeñitos que son asesinados por sus propios padres o por sus padrastros o madrastras o lo que sean, porque lloraban mucho. Y había que enseñarles todo eso. Esto creo que debemos realmente meditarlo. Esta aplicación disciplinaria, que se aplica con violencia y además de todo, con agresión psicológica. Por ahí hay un comercial que es bastante bueno, del niño que dice que tiene que aprender a no llorar porque sus padres le dijeron que si lloraba le iban a dar algo para que realmente tuviera por qué llorar. Entonces va esa violencia, va ese odio. Y entonces tenemos una sociedad después con esos jóvenes que no saben qué hacer o que tienen un rencor muy grande y que tratan de echarlo fuera o que, pues lo que usted quiera, pero es algo terriblemente difícil de entender cómo puede darse el fenómeno de tal agresión física o psicológica hacia los niños. Hay un proceso educativo que por lo visto no ha sido lo suficientemente completado en México. ¿A qué se debe? Pues no sé. En el pasado los niños pues formaban parte de algo que podía perfectamente bien darse lujo la pareja o quienes fueran los miembros de una tribu o de un clan en no hacer mucho caso porque vivían muy poco tiempo. La enorme cantidad de peligros y riesgos, entonces solamente los niños verdaderamente fuertes tenían la capacidad de sobrevivir. Y en ese momento empezaban más o menos a tener cierto respeto por ellos. Bueno, pues bueno, van, van las cosas dándose de esta forma. Me sorprendió enormemente esta nota que publicó el periódico La Jornada. Dice que el cobro de comisiones es la principal queja de los usuarios de la banca. La principal, pero hay otras que pueden incluso llegar a ser tan fuertes como el cobro de comisiones. Y con esta forma de entender la vida, quienes tienen los bancos tratan a la gente como se les da su regalada gana. Les cobran lo que quieren, cuando quieren y como quieren. ¿Suelen ser amables? No digo que no. Tienen señoritas, señoritos, señorites muy amables que están de alguna forma hablándole a usted. Y cuando empiezan, igual que los de Telmex y Telcel, ¿cómo está usted el día de hoy? ¿Qué le importa? Ya dígame qué es lo que quiere. Yo le digo, estoy manejando, claro, tengo conectado ahí en el altavoz. Les vale un soberano cacahuate, me siguen hablando de lo que a ellos les interesa. ¿Qué es lo que les interesa? Mi salud mental, mi equilibrio emocional. Si me duele algo del organismo, bueno, cualquier cosa. El caso es que sí, son muy amables, pero cuidadito y no cumple usted con las cosas que le están pidiendo. Y si le toca a usted, además, a alguien que trabaja en esa institución, que es una persona necia, soberbia, agresiva, y que además haya tenido algún problema en casa, mal le va. Hace muchos años, yo recuerdo, en Banamex, tuve que hacer algún trámite, y fui y llevé mi... esa identificación del IFE, que antes no era del IFE, como se llamaba antes, en el pasado. Que, por cierto, firmaba Núñez, el que era... el que es ahora gobernador de Tabasco. Bueno. Entonces llegué, y la señorita de ahí, es que la firma de usted no es igual que la del IFE. Señorita, ve usted el tamaño de la... de la credencial. Pues me ponen una cosita chiquitita para que yo firme. En eso no puede ser igual. No tengo la capacidad de hacer giros y rasgos como yo. Bueno, pues me vale gorro. Estas cosas así no puse. ¿Y qué quiere usted que haga? Pues tuve que ir con autoridades y todo, y la señorita estaba furiosa. Otra me tocó en Banco de Londres, todavía existía Banco de Londres. Y la cajera estaba furiosa conmigo, por alguna razón que no le caí bien. Entonces plano dijo, ya no lo voy a atender a usted. Y me mandó al cuerno. Le decía yo, oiga, pero yo soy cliente. Aquí está mi chequera y mi juez. Le valió, ya no lo atiendo a usted. No tengo por qué atenderlo. ¿Qué evaluadidad? Pues bueno, si le toca a usted una persona loca de esas, que es bastante frecuente, allá hay un problema. Entonces hay un proceso de capacitación del personal que es equivocado. Bueno, porque ¿cómo está usted el día de hoy? ¿Qué le importa a usted? Diga lo que va, y no le quite el tiempo a la gente. ¿Es usted don fulanito de tal, de no sé qué, quién? Sí, sí, soy. ¿Cómo se encuentra usted? Ay, Dios mío. Y a la salida que siga usted teniendo, un día muy feliz, y que la pase usted estupendamente bien, y es el momento de colgar. Es el momento de colgar, es el momento en que arranca la plática. ¿Es usted fulano de tal? Sí, cuelga usted ya. Se acabó. Soy fulano de tal, pero para usted no soy fulano de tal, para usted soy un monstruo, un monstruo de odio y todo. Bueno, esas cosas también forman parte de las quejas que tienen los bancos. Y con eso de que quieren ahorrar y ahorrar, están metiendo otra forma de relación. Si usted quiere pagar su tarjeta de crédito, o quiere mandar a alguien a cobrar un cheque, porque usted no puede ir al banco, no quiere o lo que sea, en ese momento usted se enfrenta a un problema horrible. Si no es usted cliente, no entra. Oiga, pero yo traigo aquí, es mi jefe, el cliente, el que me vale gorro. ¿Quiere usted pagar la tarjeta de crédito? Páguenle en esa máquina. Oiga, pero ¿cómo? Sí. Y luego después, cuando se imprime, lo que se pagó no se ve nada, porque se ahorraron en la tinta, seguramente, oye usted a saber qué. Ese tipo de cosas también se van dando. Pues son los bancos. Esto que le estoy diciendo ahorita, es algo de Bancomer, entre paréntesis. Pero, bueno, Bancomer es... En términos generales, a mí me ha servido bien el tener mi cuenta en Bancomer. No todo mundo está contento con Bancomer. A mí me parece que ha sido muy amable conmigo, en muchos aspectos, en muchos sentidos. Salvo esta loquera. Y bueno, que les va dando, que les va dando. Entonces, no solamente es el cobro de comisiones, señores de conducir. Son muchas, muchas otras cosas más. Vamos a ir a un corte y regresamos en un momento más. Comuníquese con Ramón Pieza a Entornos. 50 95 11 10. Larga distancia, 0 1 800 711 11 10. En un momento regresamos.